Saludos señoras, señores, bienvenidos a un nuevo partido de la Liga de Campeones en el Grupo F, la quinta jornada en Alemania se va a disputar en el Bayern Arena el partido entre el Bayer Leverkusen y el Olympiakos Griego. El Bayer Leverkusen, actual subcampeón de esta competición que de momento en cuatro jornadas es segundo con seis puntos, el Olympiakos Griego que solo tiene tres puntos y es el colista junto con el Maccabi Haifa de este grupo en el que el Manchester United ya está clasificado. Por tanto, el Leverkusen que tiene la opción de plantarse ya prácticamente en la siguiente fase para el Olympiakos, un partido decisivo. Van a jugar los siguientes hombres en el equipo de Klaus Topmüller en la portería, Hans-Jörg Watt, defensa para Zipkovic, Lucio, Juan y Placente. Centro del campo para Schneider, Balic, Babic y Basturk y arriba en la punta de ataque Dimitar Verbatov y Oliver Neubil. Por parte del equipo griego que entrena Ioannis Kolias, el Efteropoulos en la portería, tres centrales para Patsasuglou, Ansas y Edru Dracena. Cuando aquí vemos la alineación que les comentábamos del Bayer Leverkusen con ese 4-4-2, con Schneider, Basturk y Neubil como baluartes ofensivos con los brasileños Lucio y Juan en zona de cobertura. Intentando darle solidez a este equipo, un equipo que ha empezado la temporada de manera muy regular y la alineación que les comentábamos en el Olympiakos, el Efteropoulos como portero, tres centrales Patsasuglou, Ansas y Edu Dracena. Dos laterales, Mabrogenidis y Benedettis. En el centro del campo, Anatolakis y el francés Karen B. En las bandas, Janokopoulos y el yugoslavo Georgievic. Y arriba, un solo hombre, Lambros Choutos. Estas son las alineaciones de los dos equipos. Y estos son los suplentes con el jugador brasileño Franz en el Leverkusen como hombre más conocido y en el Olympiakos el sueco Zetterberg y el exjugador del Barcelona, el dorsal número 10, Giovanni Silva. Un jugador que se enfrentó con su anterior técnico, con Takis Lemonis y al final, después de malos resultados del Olympiakos, pues el técnico griego fue sustituido por el actual, por Kolias. A la izquierda de sus imágenes juega el Leverkusen. Pantalón negro, camisa roja, totalmente de blanco a la derecha de sus pantallas. Está actuando el equipo griego del Olympiakos. Un equipo con tradición en Europa. Ha jugado un total de 104 partidos en la máxima competición, ya sea en la antigua Copa de Europa, o en la Liga de Campeones. Eso sí, todavía nunca ha conseguido ganar un solo título a nivel europeo. Cambio en Grecia, espectacular. Su palmarés, 30 ligas y 20 copas. El Bayern Leverkusen tiene un palmarés mucho más reducido. Una sola Copa Alemana como carta de presentación en Alemania. Y a nivel europeo, una Copa de la UEFA que ganó, si ustedes recuerdan, contra un equipo español, contra el Real Club Deportivo Español, que entrenaba entonces Javier Clemente, que había conseguido ganar 3-0 en el partido de ida, pero que al final, en la vuelta, en este estadio, cayó por 3-0 y después con los penaltis, con la tanda de penaltis. Está sacando el balón el Olympiakos. Esférico de Djordjevic para Benetidis. El centro de Benetidis buscando a Pedra Djordjevic. Tampoco llegó Janokopoulos. Este es Estelius Janokopoulos. Este Diego Rodolfo Placente. Este es el lateral internacional argentino Neubil. Busca va a supraer Oliver Neubil a Estelius Benetidis. Se la lleva Schneider, el fantástico centrocampista Germano. Una de las estrellas en el último Mundial, Berne Schneider. Que ha sido de los pocos puntales del Bayern Leverkusen que no ha cambiado esta temporada de equipo. Como Balak y Cerroberto, aunque su aportación no le ha servido al Bayern de Múnich para pasar la primera fase. Sube Placente. Ante el Janokopoulos. Atención al centro para Oliver Neubil. Puede salir jugando Karen B. Buscaba el apoyo de Ana Tolakis. Y el que sale es Lucio. El fantástico jugador Lucio da Silva. Lucimar da Silva. Un defensa con espíritu aventurero. Con alma de delantero. Juega Zipkovic con Juan. Tocando Balic. Jano Balic, jugador de Dramstad. Decir en la rapidez ahí de Oliver Neubil. Con él estaba Benetidis. Que impidió que Neubil pudiera sacar partido de esa acción. Aunque al final sí que el árbitro señala a Körner. El primer córner favorable al Leverkusen. Lo indicó el árbitro del encuentro. El señor Alfredo Trentalange. El italiano. Atrapa sin problemas. Dimitris Elefteropoulos. Más de 22.000 personas en el Valle Arena. Un estadio pequeñito. Pero que siempre está lleno para seguir. Al equipo farmacéutico. El equipo de la aspirina. El Bayer Leverkusen. Juega Ansas. Para Anatolakis. La ha perdido el equipo griego. Ahí está el turco Basturk. Jugando con Berbatov. El búlgaro que recibió falta. Dimitar Berbatov. Fue un elemento importante la temporada pasada. Para que el Leverkusen llegase a la final de la Liga de Campeones. Cometió falta el brasileño Edu Dracena. Jugador nacido en Sao Paulo. Atención al lanzamiento de falta que puede lanzar el croata Marco Pavic. Un jugador en forma. El envío de Pavic. El disparo. Ojo a Neubil. Había fuera de juego. Se quedó solo Oliver Neubil. Pero es que había fuera de juego de hasta cuatro hombres del Leverkusen. Avanzó muy bien la defensa. El equipo del Olimpiakos. Juega Basturk. Hay falta sobre Gildiray Basturk de Patsasoglu. Atención a ese envío. El remate forzado de Balic. El medio centro titular de este equipo. Ante la ausencia de Karsten Rameleau. Juega Schneider con Lucio. Palón de Lucio para Pavic. Hay falta de Berbatov. Intenta salir el Olimpiakos con Karen B. Giannokopoulos. Patsasoglu. Maprokinidis. Que atento está Lucio. Y como se incorpora al ataque Lucio. Ojo a la acción de Basturk. Continúa Basturk. Buen recorte. Falta. Y tarjeta amarilla. Para Anzas. Para Sequebas Anzas. Cogedor de 26 años. Puede ser una muy buena oportunidad para el Leverkusen. Tiene buenos especialistas como Schneider o Babic. Schneider con la derecha. Babic la puede colocar con la izquierda. Ahí están ambos futbolistas. Los dos interiores del conjunto alemán. Los hombres que abren el fútbol por la banda. En el centro del campo. El envío de Babic. La sacó Karen B. Intentaba ahora el disparo Schneider. Juega Juan. Juan Silveira. El hombre que teóricamente había fichado el Leverkusen. Para suplir la marcha de Lucio. Que parecía que no iba a continuar tampoco con el equipo del Leverkusen. Pero al final se quedó Lucio. Y también Juan Silveira. Ahí ambos forman un buen tándem defensivo. Está tocando bien el Leverkusen. Con la incorporación de Juan. Sube ahora Placente. Envío del argentino. Saca de esquina. Para el Bayer Leverkusen. El segundo. Del partido. Vamos. Nueve minutos y medio. Este es Klaus Topmöller. Que cerquita tuvo la temporada pasada el éxito. Y que poco le faltó para ganar todos los títulos. Y Rudi Wohler. En el palco del Bayer Arena. El seleccionador alemán. Contó con muchos jugadores. En el pasado mundial del Bayer Leverkusen. Con Ramelow. Con Schneider. Con Balak. Con Neubil. Falta ahí tarjeta amarilla. Para Basturk. Lo dice el jugador turco. Que es la primera falta que hace. Aquí va por el balón. Pero el árbitro considera que esta acción. Ante Djordjevic. Es tarjeta amarilla. Y además Basturk se pierde. El próximo partido que será en Grecia. Ante el Olimpiakos. Por esa entrada. A este jugador de 30 años. Djordjevic. El jugador importante para el Olimpiakos. Zipkovic. Luego a Zipkovic. Con Juan. Lucio. Espera bastante atrás. El Olimpiakos. No tiene prisa. Leverkusen. Schneider. Con Basturk. Se la dejó mal. Gildiray Basturk. Y este es el técnico del que les hablábamos. El entrenador. Yohannis Kolias. Intenta salir el Leverkusen. No ha podido Oliver Neubil. Trantalange que pide calma a Djordjevic. Neubil. Juega para Berbatov. Ahí está el búlgaro. Perseguido por Benetidis. Es esférico para Zipkovic. Jugador croata. Que se ha consolidado como lateral diestro. Que en principio actuaba como marcador central o medio centro defensivo. El centro de Schneider. Lo ha sacado Djordjevic. Schneider con Balic. Era Lucio. Ese balón para Juan. Ojo al disparo de Juan. Y el gol. Ha marcado el Leverkusen en el minuto 13. Buen, 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 buen disparo. Gran disparo de Juan Silveira. El primer tanto del encuentro para el Bayer Leverkusen. En ese impresionante zapatazo. Que no sé yo si llega a tocar algún jugador griego. Porque parece que el balón hace un pequeño extraño. Y el Eftero Poulos no puede llegar. Ahí está el disparo. No toca a nadie. Al menos esa sensación nos da en esta repetición. Y el Eftero Poulos. Que no consigue atajar ese disparo de Juan. Dos partidos. Dos goles. Estamos hablando de un defensa. Impresionantes los números de este futbolista. Juan Silveira dos Santos. 23 años. Nacido en Río de Janeiro. Un central con una proyección ofensiva. Y una capacidad para mejorar todavía. Para crecer como futbolista tremenda. Lo hizo muy bien en Brasil con el Flamengo. Y ahora lo está haciendo fenomenal con el Leverkusen. Había falta de Benetidis. El centro envía Ansas. Otra vez para que lance desde la esquina el Leverkusen. Este es el lanzamiento extraordinario de Juan. Y la alegría de Topi. De Klaus Topmöller. Topi como le conocen en Alemania. El centro muy blandito. Atrapado ahora sin problemas. Dimitris Eleftero Poulos. Toca el Olimpiakos. Patsosuglou. Karen B. Para Ansas. Georgievich. Karen B. Busca un compañero desmarcado. No lo encuentra. Aunque el error de Zipkovic posibilita que Georgievich pueda hacer jugada. El centro de Georgievich. La sacó Lucio. Envío de Georgievich. Atento. Lucio. Se la puede llevar Janos Copoulos. Retrasa. Para Mavro Genidis. Patsasuglou. Buen trabajo ahí de Dimitar Berbatov. El potente delantero búlgaro. La nueva generación búlgara después de los. Stoikov. Penev. Kostadinov. Balakov. Lechkov. Y compañía. Que tan buen papel hicieron en el Mundial del 94. Pues la nueva generación. Es este futbolista. Berbatov. O Petrov. Otro jugador que actúa en la Bundesliga. Benetidis. Con Edu Doracena. El brasileño combina con Chotos. Este no pudo encontrar la mejor posición para Georgievich. Y Colias que. Intenta motivar a los suyos para que se vengan arriba después de este primer tanto de Juan Silveiro. En el minuto 13 de la primera parte marcó el de Berkusen. Estamos en el 17. Es vía. Es vía. Está intentando reaccionar el Olimpiakos aunque de manera bastante tímida. Juega Juan para Placente. Juega Juan para Placente. La ganó el griego, el georgiano en este caso, Dimitris Mabroguenidis. Y sale jugando Pasturk. Con Balic. Placente. La pierde ante Giannoco Poulos. Falta favorable al Olimpiakos. Pazasoglú con Ansas. Este para el brasileño Edu Doracena. Juega con Benetidis. Este para el leftero Poulos. Llego a ese balón. Pedra Giorgievic. Saca Zipkovic. Ha perdido Balic. Bajo ahí a la acción de Choutos. El disparo. Puedo rechazar el propio Anu Balic. Giannoco Poulos. Anatolakis. Jogando con mucha calma el Olimpiakos sin demasiada calidad ofensiva. Con poquito riesgo. Juega ahora Neubil. Le intenta poner ahí velocidad, nervio el partido. Schneider. Buen envío para Oliver Neubil. Intenta hacerse ahí el autopase. Acabó despejando Ansas. Ola Zipkovic. Basturk. Balic. Sube Juan. Se equivoca ahí. Arriesga demasiado Juan y puede provocar el contraataque del Olimpiakos. Tiene que retroceder metros Juan. Intenta subir. Karen B. Aunque está demasiado lento. Cristian Karen B. Pone un balón muy malo. No estuvo nada fino ahí. El ex jugador de la Sampdoria y del Real Madrid. También del Middlesbrough. Donde se dio a conocer Karen B. Fue en el Nantes. Una gran generación de jugadores que tenía aquel equipo. Con Nicolás Huedec. Patrice Locó. Reinald Pedros. Se proclamaron campeones de liga. Que atento está ahí Basturk. El limpio para Babic. Era bueno. Estuvo atenta la defensa Elena. Otra vez Marco Babic. Neubil. Balic. Distribuyendo el juego para Zipkovic. Schneider. No puede ver Batov. Con Ansas. Juega ya Patsasuglu. Con Anatolakis. Mandando ahí Karen B. Intentando hacer valer su experiencia internacional. Final. Giorgiovic. Ansas. Giorgiovic. Falta de Berbatov. Atención que hay un primer cambio Por problemas físicos Se marcha Choutos En el minuto 23 Y entra Giovanni Entra el ex jugador del Barcelona Giovanni Silva Un futbolista que En el Barça Actuaba como media punta Como centrocampista Mientras que en el Olimpiaco Siempre lo ha hecho Como delantero Normalmente no como delantero centro Posición que tendrá que ocupar hoy Sino como segundo a punta Un jugador muy técnico Un futbolista de grandes Condiciones técnicas Pero Al que siempre Le acusaban en Barcelona De ser un poco lento Ha jugado Karen B Precisamente con Giovanni Y Giorgiovic Falta sobre Giorgiovic Falta de Zipkovic Suben todos los defensas Los hombres más altos Del Olimpiaco A rematar Va a ser el Primer saque de esquina Del partido Para el conjunto Del Pireo Ahí tenemos a Giovanni Besando el balón Yano Copoulos A ver si le da suerte Ha podido sacar Juan Llega Benetidis Que ha recibido falta Giorgiovic La pide Giovanni Perdió la pelota Contra el Olimpiaco Si sale rápido El contraataque El Leverkusen Verbatov para Babic El centro de Babic Rechazado por Karen B Bastur Babic Placente El que intenta subir Por esta Banda izquierda El exjugador De River Plate Diego Rodolfo Placente Joya Neubil Toca Lucio Balón para Giorgiovic Ante el Schneider Ha cometido falta El capitán Del Bayern Un hombre que estaba En la agenda De Van Gaal Para el Barcelona Bern Schneider Aunque al final Van Gaal Decidió apostar Por Mendieta El entonces jugador De la Lazio Era la primera opción El baño de Neubil Atención a la acción De Oliver Neubil Estuvo atento Antsas Gana Tolakis Para Giorgiovic Perseguido siempre Por Zipkovic De lucha De lucha hay ahí En el centro del campo Tremenda la batalla Táctica Entre ambos Equipos Juega Babich Era Marco Babich Con Bastur Otra vez El croata El croata Babich Cambiando Para Zipkovic El ataque Del Everkusen Que ahora Iba Como habíamos Dirigido Berbatov Que no pudo Controlar bien Decimos que Babich Es croata Zipkovic Bosnio Pero juega también Con la selección Corbata Juan Eleftero Paulos No este era Hans-Jörg Bad El portero Leverkusen Al que casi Ni estamos viendo Mucho Más hemos visto Eleftero Paulos Porque Leverkusen Está llegando Con Relativo Peligro No De manera Muy continuada Cuentagotas Un poquito Incluso Diríamos Pero Es que A Hans-Jörg Bad Ni le hemos visto El hombre Zipkovic Schneider Para Zipkovic Ahora es Jorcevic El que Trabaja Y defiende Y le gana La partida A Boris Zipkovic A Jorjevic Muy retrasado Falta de Schneider Saca rápidamente El olimpiaco Se intenta salir Al contraataque Y Giovanni Que buen balón Que pone ahí Para Benetidis El centro El centro del lateral Zurdo Griego Tuvo que Imponerse ahí Juan Porque Jorgevic Estaba a punto De rematar Que buen balón Que buen balón Le puso Giovanni A Benetidis Para que sacara El centro Ahí Acabó despejando Juan Centro de Georgevic El remate De este dorsal Número 18 Ansas Para Sequebas Y se eleva Bien por encima De Juan Aunque no puede Dirigir bien Ese balón Un cuarto de hora Para el final De la primera parte Marcó Juan En el minuto 14 De este primer tiempo Ahí pudo desequilibrar Empezar a desequilibrar El partido En Leverkusen Con esa acción De su zaguero brasileño Verbatov Si ve falta De Karen B Que está cayendo Bastante A la banda derecha Y ojo Que ahora ahí Karen B Cuando ha perdido El balón Le ha enviado Un regalito A Verbatov Vamos a ver Si lo vemos Ahí repetido Si el balón Queda suelto Y Karen B Pues le ha pegado Un buen pelotazo No sabemos Si un gesto De rabia O a santo De qué Klaus Sentado De un momento Tranquilo Centro de Schneider Falta en ataque Será balón Para el Olimpiakos Como señaló Trantalange Ana Tolakis Con Giovanni La perdió Giovanni Karen B Un ex madridista Y un ex barcelonista En el Olimpiakos Karen B Y Giovanni Se viene enfrentado Cuando uno estaba En el equipo del Camp Nou Y otro en el del Bernabéu Mabrogenidis Giannoco Paulos Giovanni Sigue Giovanni Todavía Giovanni Busca el centro Giovanni La ha sacado Babich Que poco a poco Se está tirando Bastante hacia atrás El Leverkusen El Olimpiakos Sabe que Si pierde Se le acaban Todas las opciones Por tanto No puede especular Demasiado El trabajo de Neubil Ante Benetidis Que está siendo De lo más peligroso De su equipo Por la banda izquierda Viene con Djordjevic La pierde Djordjevic Despeja Juan Anatolakis Giannoco Paulos Giovanni Ese envío para Djordjevic Llega Benetidis Centro que despeja Pavich Está como Un defensa más Ahora Pavich Este es el público Desplazado Desde Grecia El público Del Olimpiakos Animando Los suyos Falta de Estelios Giannoco Paulos Este jugador Ateniense De 28 años Que cometió Infracción Sobre Basturk Por la banda derecha Tiene que crear peligro Sí hombre Giannoco Paulos A Hans Jörg Lo hemos visto Muy poquito Insistimos Señal De que El Olimpiakos No Está funcionando Excesivamente bien En el aspecto Ofensivo Apeinó Sin problemas Para Electropolos Verbatov Atento Lucio Aunque al final Hay Falta de Pavich Djordjevic Pide Giovanni El envío de Giovanni Se quedó entre camino Ni llegó Benitidis Ni Djordjevic Que bien Neubil Atención a la acción Para Pavich Puede marcar El Eberkusen Ojo a Pavich Ojo a Pavich Vamos a ver Que señala el árbitro Corner Pedían penalti Por la acción Sobre Valich No era Pavich Sino Hanno Valich El que Se había escapado Estaba a punto De disparar Se durmió un poquito Y Edu Dracena Que Me da la sensación Que le derriba Ahí está la acción Un penalti Más que claro En esta repetición Protesta Klaus Tom Moller Se desespera Porque Desde luego Que el penalti Era clarísimo Aunque Trentalange No lo dudó Y señaló Saque de esquina Ojo al error Ahí del Eftoropoulos Y Valich A punto De marcar En un minuto Que dos buenas Oportunidades Para el Eberkusen Las dos Protagonizadas Pas por Valich Primero se escapa Solo Y le cometen Le hacen Penalti Que no ve el árbitro Y después Ese error Garrafal Del Eftoropoulos Y no lo aprovecha El joven Centrocampista Alemán Hano Valich Se ha equivocado Ahora en el pase Juan Ola Janocopoulos Bien Zipkovic A la Bastur Para Schneider La sacó Patsa Zuglu Schneider Zipkovic Ata Georgevic Enviará Bern Schneider Ojo ahí A La acción De Pavic Insiste Leverkusen Que quiere Acabar De Sentenciar El encuentro Un 2-0 Dejaría ya Más que tocado Al Olimpiakos Lo está buscando Con esmero El Equipo alemán Toca y toca El balón Babic Juan Con Valich Pata de Karen B Que está Muy nervioso La dura entrada La que ha recibido El joven Ano Valich Vamos ahí Como entra Karen B Muy impetuoso El jugador Internacional Francés De Origen Caledonio Ha tocado Karen B Para Mabro Genidis Dimitris Mabro Genidis No pierde No pierde nunca La línea De cinco Defensas El olimpiakos Mabro Genidis Y Benetidis Los laterales Los centrales Patsas Ogru Ansas Y Edu Dracena Se ha salido bien ahí de esa zona Lucio Aunque dice el árbitro que el balón salió por la línea de fondo Que tiene que sacar por tanto el olimpiakos A instancias del asistente Los asistentes de Trantalange Gemignani Y Farnetti Centra Mabro Genidis Giorgio Vicaren B La puede sacar Lucio El contraataque intentaba montarlo Bastur Pero Ansas Cometido falta Seis minutos para el final del partido En su primera parte Recuerden que en el minuto 13 marcó Juan Silveiro Que el Leverkusen está creando Más ocasiones Pero que el olimpiakos intenta Reaccionar Un olimpiakos en el que ha entrado Giovanni Sustituyendo a Choutos Pero de momento El brasileño Ha podido aportar Muy poquito Toma Zipkovic Se la saca encima Ansas Karen B Juan Giorgiovic Edu de la cena Karen B Mabro Genidis Patsasuglu Con Ansas Vemos ahí Esa línea de tres Centrales Que no cambia Durante Todo el partido Dos hombres por delante De la defensa Dos laterales Después dos media punta Escomenzan a Copoulos Y Giorgiovic Y arriba solo Giovanni Silva Equipo bastante defensivo Juega Natolakis No combina Giovanni con Giorgiovic Se la lleva Ano Valich Zipkovic Para Schneider Bastante defensivo Y Schneider Muy retrasado Ejerciendo casi como lateral Más que como interior Subejano Valich Ahora Por la banda derecha El centro De Valich Sacó Benetidis Estelius Benetidis No va a ser Saque de banda Sino De esquina El Cuarto Para Leverkusen Leverkusen Benetidis Benetidis con Giorgiovic Como no le sale el recorte Ante Schneider Juega Karen B Karen B Con Giovanni Muy bien Juan Para Berbatov Ha recibido ahí Libia del futbolista Muy mal ahí la acción De Pazzasuglu Balón colgado Que saca El Leverkusen El Olimpiakos Hay falta De Giovanni Que no Acaba de ver Treinta Al Ángel No está haciendo Un buen arbitraje El italiano Está cometiendo Bastantes errores De bulto Juan Schneider No combina bien Con Bastur Falta de Zipkovic Un minuto Para el final De esta Primera parte No Creemos que añada Demasiado El árbitro Un minutito más Si acaso Un partido Pues aquí lo tenemos Un minuto más Un partido Bastante igualado Aunque es bastante También justo El triunfo momentáneo Del Leverkusen Que es el equipo Que ha llevado El peso del encuentro El equipo que más ha apretado Ante Un Olimpiakos Bastante defensivo Bien atrás Con pocas ideas En el centro del campo Y con poca presencia Ofensiva Aunque nunca Acaba Nunca da la sensación De que Está fuera del partido En cualquier momento Puede reivindicarse Con una acción Aislada Pero Es un equipo Por Olimpiakos Como todos los griegos Que fuera De Su terreno de juego Baja muchos enteros La entrada Ahora también durísima De Benetidis Está bastante Está bastante Conservador En sus decisiones Tren Talange Muy Pacificador No quiere enseñar tarjetas A pesar de que Ya ha mostrado tres A Paz Turk Pazazoglu Y Ansas Pero Algunas Pueden haber sido Rojas Sobre todo Esa última De Pazazoglu Disparo ahí De Neubil Y ahí volvemos a ver Al árbitro poniendo paz Porque Karen B Está muy nervioso Seguían jugando Los futbolistas Del Olimpiakos Pero Neubil y Karen B Que Se las tienen Se están diciendo Absolutamente de todo Intenta poner paz El árbitro italiano No se van a ir A tomar un café No Cuando acabe El partido Va a entrar Ojiwe Sustituyendo a Juan En el Leverkusen Es extraño Ese cambio Seguro que Por motivos Físicos Un tipo de lesión La de Juan Que obliga A Topmoller A introducir Otro Defensa Ahora Otra tarjeta amarilla Para Mabrogenidis Y es que El Olimpiakos Está mostrando Demasiado agresivo Muy duro En sus acciones Muy contundente Excesivamente Contundente Entradas Fuera de lugar Las que estamos Viendo El balón Está A cuatro metros ¿Dónde va Ahí Mabrogenidis Vamos a ver El lanzamiento De Schneider Había Fuera de juego Pero El árbitro No Da más tiempo Para que se juegue Esta primera parte Final de los primeros 45 minutos Con Victoria Del Bayer Leverkusen Con gol De Juan Hacemos una pequeña pausa Y volvemos enseguida Con la segunda mitad Saludos señoras y señores De nuevo Con todos ustedes Para vivir La segunda parte Del Bayer Leverkusen Olimpiakos En esta Segunda mitad Que Tiene que empezar En Breves instantes Hay un cambio En El equipo Griego Se ha marchado Anato Lakis Y ha entrado El Jugador sueco Par Zetterberg Un futbolista Muy técnico Un hombre De Muchísimo talento Que intentará darle Un poquito más de creatividad Al centro del campo Del Olimpiakos Griego Jugador ya Veterano 32 años Pero que siempre Aporta cosas positivas A este equipo En el Leverkusen Recordemos que en el último Momento de la Primera parte En el último Instante Se ha tenido que marchar Juan Silveira El brasileño El hombre que ha marcado El único gol del partido También por lesión Y ha entrado en su lugar El Nigeriano Pascal Ojiwe Por tanto Estos dos Primeros cambios En ambos equipos Aunque Antes había habido En el minuto 25 La entrada De Giovanni Silva Sustituyendo también Al Ambrose Choutos Por tanto Al Olimpiakos Ya solo le queda Una sustitución Todavía dos Al Leverkusen Que está ganando 1 a 0 En el Vallarena Se colocaría Con nueve puntos El Conjunto alemán Y dejaría al Olimpiakos Ya Sin opciones Jorge Vick No era Llanocopoulos Estelios Llanocopoulos Que intenta ahí Superar a Placente No lo ha podido hacer Saque de banda Para el Leverkusen Bayer-Reverkusen Que hizo la temporada pasada Seguramente la mejor Campaña de su historia Pero que como todos Ustedes ya saben Al final Subcampeón de la Liga Subcampeón de la Copa Y subcampeón De la Liga de Campeones Se quedó a las puertas De conseguir todos los títulos Que bien ahí Verbatov Que bonito lo que hizo El búlgaro Que detalle de calidad Balón Para Pavic El centro de Pavic La toca Schneider Para Neubil La pudo sacar Ansas Aguanta bien el balón Karen B Aunque está lento Pero recibe falta De Placente Llanocco Poulos Con Zetterberg Ahí está el sueco Les hablábamos Un hombre de Imaginación De talento Ese envío para Karen B Este para Giovanni No le sale la acción A Giovanni Aparece Georgevic Ha bajado bien A defender Pavic Marco Pavic Era Verbatov El que había abandonado Su posición arriba Y se había escorado A la izquierda Las instrucciones De Klaus Topmohler Un técnico Topmohler Que apuesta siempre Por un fútbol Ofensivo Atrevido Atractivo Un fútbol Además Menos físico De lo que es habitual En Alemania Más de toque Sin duda Una apuesta Muy interesante En el fútbol Alemán De hoy en día Además También Es un hombre Que suele descubrir Buenos talentos Que sabe Fichar jugadores Jóvenes Semidesconocidos Que después Acaban siendo Figuras Que bien Lucio Ahí como Se avanzó Aunque después El pase No ha sido Tan bueno Benetidis Georgevic No puede Con el nigeriano Jigwe El sustituto De Juan El hombre Que forma ahora En la zona De cobertura Aunque Teóricamente Es un Centrocampista Se la lleva Zipkovic Falta De Zetterberg Sobre Boris Zipkovic Y tarjeta Para el Sueco El ex jugador Del Olimpíc De Marsella Y a Zipkovic Ojo al disparo De Schneider No era Balic El que No se lo pensó En ese movimiento El Balón se le fue Alto A Jano Balic Un futbolista Interesante También Con buen toque Recupera balones Llega también A portería Nombre de futuro 21 años Tiene solo Este Joven valor Alemán Que bien Placente Para Babich Babich con Neubil Cayó al suelo Oliver Neubil Falta de Ansas Para Sequebas Ansas El Líbero Del Olimpiakos Como no La falta La va a lanzar El especialista Berne Schneider Vamos a ver Si busca un centro O un disparo Directo A portería En cualquier caso El balón Lo despejó Yano Copoulos Aunque si Cuando Schneider Pero Para el juego El árbitro Para atender Al Centrocampista Griego Ahí está El impacto Que ha recibido En el rostro El número Siete Del Olimpiakos Se pone De pie Colias Su equipo No Está acabando De reaccionar Estamos en el Minuto seis De la segunda parte Habrá bote neutral Aunque si hay deportividad El Olimpiakos La regalará Efectivamente Ahí está Ese bote neutral Que el Olimpiakos Se encargó De Hacer justicia Devolviendo el balón Hacia El equipo Que la tenía En su poder La pelota Saca Saca Placente Yanoco Paulos Karen B Verde ante Pastur Schneider Qué bien lo hizo Ahí Schneider Qué categoría Para Valich Juega Valich Ante el Benetidis Ahí lo que hizo Ahí Valich No había nadie Le faltó un retrovisor Ahí para Para verlo mejor Bueno El gesto de Zetterberg Balón para Benetidis Djordjevic Zetterberg Con Giovanni No está aportando Demasiado Giovanni Silva Se la lleva Placente Falta del Número 10 Brasileño Del equipo Griego Llegó Giovanni A Barcelona El mismo año Que Ronaldo El año En el que El FC Barcelona Estaba entrenado Por Bobby Robson El actual técnico Del Newcastle Hay falta Sobre Verbatov Está entrando Muy duro El Olimpiakos Y El Árbitro Trent Alange Está siendo demasiado Permisivo Lo estamos Explicando Desde la Primera parte Está teniendo Muchos problemas Para cortar Esa Brusquedad De los Jugadores Griegos Y eso puede Hacer que el partido Se complique Benetidis Zetterberg La pierde Ante Basturk Autopase De Lucio Sube Lucio Juega con Basturk Ojiwe Zipkovic Ojiwe Está jugando Como lateral Derecho El Nigeriano Y Zipkovic Actúa en su posición Natural Como central Acompañando A Lucio Todo ello Obligado por la lesión De Juan El autor Del único gol Del partido Cuando llevamos ya Diez minutos Esta Segunda parte La placente Con Neubil El cambio De juego De Oliver Neubil Para Ojiwe Intenta encarar A Jorjevic También tiene A Benetidis Delante de él Viene Con Basturk Lucio Sube Zipkovic Los centrales Ahí tocando El balón Para Pavic Está atento Mabroguenidis Y la saca Patsasuglu Se hizo un pequeño Lío ahí Patsasuglu Hasta que Babic Se interpuso En el camino Para cometer Falta Los suplentes Que hacen ejercicios De calentamiento Puede haber algún cambio Más Juega Basturk Para Babic Vamos a ver Si puede llegar Babic El centro de Babic Para Berbatov El balón Al larguero Al centro De Schneider La ha podido Sacar El Leverkusen El Olimpiakos Que oportunidad Para el Leverkusen Lo tenía Todo a favor Berbatov Para marcar Pero ese balón Lo repelió La madera A conazo de Giovanni Para el Giorgiovic Está más cerca El 2 a 0 Que el empate De a 1 Está jugando mejor El Bayer Leverkusen Schneider Schneider Con Balic Falta De Benetidis El que se está salvando El que se está salvando Se está salvando Porque Ahí pudo marcar Berbatov En la primera ocasión Y después Entre Lucio y Babic Intenta llegar Arriba El Olimpiakos Yano Copoulos Con Giovanni El Olimpiakos Para Anzas Para Zetterberg No era bueno ese pase de par Zetterberg Sale jugando el bullicioso Yildiray Bastur Jodor nacido En Alemania En Bochum, aunque de origen turco Selección con la que decidió Jugar Actuó por ejemplo en el último mundial De Turquía Como todos ustedes saben, acabó tercera Disparo ahí de Berbatov Al larguero Se le lleva el búlgaro otra vez Tiene un buen partido Dimitar Berbatov Falta sobre Zipkovic Otra falta más En este caso sobre Marco Babic Tejano Copoulos Dos hombres indica El Efteropoulos que se tienen que colocar En la barrera El resto defendiendo dentro del área Un posible remate de cabeza El envío de Babic Y la reacción de Top Moller Y la reacción de Top Moller Se desespera al hombre Diciendo Bueno, qué oportunidad Qué oportunidades que estamos teniendo Porque los últimos cinco minutos Está siendo tremendo Estamos en el primer cuarto de hora Minuto 15 De la segunda parte Media hora para el final del partido Sigue valiendo el gol de Juan En la primera parte Aunque Leverkusen está haciendo méritos Para Ganar con más holgura Con más tranquilidad Se anticipa Zipkovic Toca Karen B Se la lleva Placente Basturk Sube Babic El zorrazo de Babic Qué potencia le dio ahí Marco Babic Aunque no la pudo colocar bien Va a entrar al terreno de juego Simac Jugador Checo Jan Simac Y se marcha Neubil Entra un centrocampista Y se marcha Un delantero No es un cambio excesivamente ofensivo El de Top Moller Pero querrá tener mayor control Todavía en el centro del campo Que seguramente Tampoco cambiará mucho El esquema Sino que Basturk Se juntará más con Berbatov Actuando como delantero O Babic El propio Babic Y por tanto Seguirá jugando con dos puntas Y este es Ofori Quaye Jugador Africano Jugador ganés Que sustituye A Ansas Los últimos cambios De Ambos equipos Uno buscando Mayor Presencia ofensiva Como el Olimpiaco Es el otro mayor presencia Defensiva O en el centro del campo Fori Quaye Podor nacido en Ácara En Gana Que ya cumple bastantes Temporadas en las filas Del Olimpiaco Podor que nunca ha acabado de consolidarse Como titular Pero siempre es una Referencia para Momentos Difíciles Para actuar como revulsivo Un futbolista Muy potente Muy rápido Chano Copoulos Presionado por Babic Y Placente Falta Del griego Que se Queja Y mucho Para Valids Para Bastur Babic Bastur Hice una cosa extraña Einstein Aunque se revolvió Bien Toca Placente Para Simac Falta De Karen B Se queja También Janoco Poulos Balón de Placente Copper Batov Sin ningún peligro Para que saque Lefteropoulos Buscando Alganeso Foricuaye Empezó Empezó Como delantero Choutos Pero ahora están Ofori Cuaye Y Giovanni Silva Con Zetterberg Por detrás Cambió Totalmente La línea De vanguardia Del Olimpiakos Falta Del sueco Zetterberg Precisamente Exfutbolista También Durante Bastantes Temporadas Del Anderleck Hizo Grandes Campañas En la Liga Belga Karen B Hace un Pequeño Lío Aunque La acaba Sacando Para Patsa Soglu La lucha De Pasturk Llega Llega Janoko Paulos Tiene Que retrasar Para que juegue Edu Drazena Benetidis No es George Vic Que juega Con Zetterberg Kalembe Pide Giovanni Baja Al centro Del campo Giovanni Busca Ofori Quaye Le puede Permitir La entrada Ofori Quaye A Giovanni Retrasar Un poquito Su posición Janoko Paulos Giovanni Ahí se encuentra Más cómodo En esa Demarcación De Media Punta Sale Jugando Dimitar Verbatov Hombre Técnico Que bien Toca el balón Que ahora Nos dejó Un poquito Mal Y lo envió Fuera Le da ánimos Topi Klaus Topmüller Juega Karen B El envío De Karen B Cortado Por Zipkovic Minuto 21 De la Segunda Parte Gana El Leverkusen Con gol De Juan Intenta Reaccionar Arolimpíacos Pero con Poquitas ideas El sueco Zetterberg Busca Y crear Fútbol Encuentra A Giovanni Se equivoca Giovanni Aunque Ahora Leverkusen La está Regalando Muy rápidamente Pensa que el público Pensa que el público Se lo pasa bien Giovanni Ofori Cualle Zetterberg Leverkusen Yano 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 Copoulos Paga George Vig Muy retrasado El yugoslavo Que mal lo hizo Como se anticipa Zipkovic Puede salir al contraataque Verbatov No ajustó ahí Esa Línea de pase El Leverkusen Giovanni Está interviniendo Mucho más En cuanto ha entrado Ofori Cualle Y se puede Juntar con los Centrocampistas Mabro Genidis Saca de banda Buscando A Pitero Ofori Cualle El ganés Se buscó Ahí la jugada Forzol Saca de banda Espeja Placente Está siendo un partido Blandito Ni mucho menos ¿Eh? Como Como se las gasta El equipo griego Tienen Carácter rebelde Carácter ganador Si caen Lo harán Después de haberse Dejado Todo En el terreno De juego Como se dice Vulgarmente Como dice el tópico Dejarse la piel En el campo Está el técnico Collias Que ve Como su equipo No puede Con el Leverkusen Un Leverkusen Mucho menos Brillante Que la temporada Pasada Pero muy trabajador Pero muy trabajador Con futbolistas jóvenes Que tienen que progresar Y que Están viviendo Experiencias importantes Como jugar partidos De primerísimo nivel En la Liga de Campeones Eso es curta A cualquiera Se la lleva El nigeriano Ojiwe Balonazo Ojiwe Para Simak Simak Para Berbatov Berbatov Para Simak Estuvo muy bien La jugada Lástima del Disparo final Excesivamente Cruzado Pero que bonita La acción Ahí El envío De Ojiwe Toca Simak Berbatov Y con La pierna Izquierda Simak No la engancha Bien El jugador Checo Sonríe Rudi Wohler El seleccionador Alemán A su lado El director técnico Del Bayer Leverkusen Reiner Kalmund Basturk La pierde El turco Jaren B No controla Bien Y sacará Mabro Genidis Para Jano Copoulos Falta de Diego Rodolfo Placente El suplente Juan Pissorin En la selección Argentina En el pasado Mundial Aunque también Jugó Algunos partidos Como titular Teóricamente Iba a ser el suplente Se enfada Lucio Con Giovanni Eso que son Compatriotas Pero Giovanni Le dio un buen Un buen golpe Balonazo arriba De Zipkovic Toca Karen B Saca a Marco Babich Para Berbatov Perseguido por Karen B Cayó en la trampa Ahí Karen B Estuvo muy listo Berbatov Simak Al final Se lleva El balón Patsasoglu Le falta Sobre Pitero Foricuaye De Boris Zipkovic Juega Jorjevic Qué bonito Ahí lo hizo El yugoslavo Pedrak Jorjevic Aunque tan lejos De la portería Rival Que ahí No hay peligro Ahí sí que hay peligro Ofori Cuaye El despeje Un poquito extraño Pero ahí efectivo Por parte del Leverkusen Se lleva Un siempre luchador Marco Babich Y cómo se enfada Mabrogenidis Qué carácter También ahí el de Dimitris Mabrogenidis Falta Clara Se está contagiando también Colias Nervioso Se le acaban las opciones Al Olimpiakos Minuto 27 De la segunda parte 17 y medio Para el final Juega el Olimpiakos Chano Copoulos No puede ahí Entre dos hombres Qué bonito Lo hizo Placente Fantástico Para Babich Babich con Berbatov Ese balón largo Difícilmente va a llegar El Berbatov Pero sí que lo hace Se marcha El búlgaro Que está haciendo Un muy buen partido Continúa Berbatov El centro El centro De Berbatov Lo pudo sacar De la cena Edu Dracena Sale jugando el ganeso Forikwai Ante Zipkovic Que rompe el balón Y lo envía casi A Múnich Atenso Topmoller Solo gana 1-0 Leverkusen Es un resultado suficiente Aunque Corto Por los merecimientos Del equipo Farmacéutico El equipo De la aspirina Juega Edu Dracena Con Zetterberg El sueco Intenta armar El equipo Organizar el juego Karen B Oforikwai La pierde Ante la presencia De Balic En control Ahí de Berbatov Vaya choque Ahí de trenes Entre Berbatov Y Benetidis Buen balón De Ojiwe Para Simak Ojo a Simak El recorte Del checo La vaselina Que intentaba Schneider Que clase Tiene este hombre Que intención Tenía ese toque De Berne Schneider Aunque No le salió bien Salió tal y como Lo había dibujado Lo había pensado En su cerebro Pues la ejecución Media vuelta De Giovanni Giovanni Que lo intenta hacer Todo de manera Individual Y ahí Ante una nube De jugadores Del Leverkusen Harto complicado Los dos entrenadores Nerviosos De pie Tensos Tom Moller Y Colias Ofori Cualle La perdió El ganés Solo tiene 22 años Aunque lleva ya Bastantes temporadas En el Olimpiakos Jeterberg Bajo la jugada De Georgievic El Slalom Que intentaba Y Georgievic Es muy complicado Entrar por el centro Muy difícil Ahora es Babic El que intenta la acción Está muy 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 nervioso Klaustop Moller Consciente de la importancia Del partido Dando ánimos A sus hombres Curiosamente detrás Uno de los No sé si era un miembro Del banquillo Pero que estaba Bostezando Y de qué manera No está el partido Para bostezos Ahí juega Pastur Intenta el autopase Yildiray Pastur La perdió El turco Saca Karen B Para Ofori Cualle Zipkovic Luchando ahí también Marco Pavic Adornación Osijek 21 años Croata Karen B Con Ofori Cualle La lucha Del jugador de Ghana Ojo ahí a Placente Que le complica un poquito La vida A Hans-Jörg Y ya para Berbatov Recibe Schneider Schneider con el búlgaro Berbatov Se lleva ahí la dura entrada De Karen B Que se salva de la tarjeta Dice Karen B Que no Pero vamos a ver En la repetición Si realmente Le llega a tocar Luego pone la pierna Pero sí que parece Que no hay Contacto Como se queja Tom Moller Dice que es la quinta Entrada de Christian Karen B Que bien es cierto Que no No era Merecedora Esta falta De tarjeta Otra vez Luchando Karen B Que ha perdido ya Su sitio En la selección Francesa En beneficio Del madridista Maquerele El lanzamiento De Simac Que paradón Ahí Del Eftoropoulos Vaya zapatazo Se sacó de encima El jugador Checo Jan Simac Insiste Bastur Con Simac Puede disparar Simac Piden penalti No hay nada No hay nada Juega placente Está jugando bien El Leverkusen Babich Centro de Babich No controló bien Una vez más Verbatov Es un incordio Constante No para de moverse El hombre Y ahí pedían manos Seguramente La sabía De Mabro Genidis Se la lleva bien Babich Buen trabajo Por esta banda Izquierda De Marco Babich Centro para Schneider Salió el balón Había salido el balón Lo que indica El asistente Qué disparo Ahí de Simac Y cómo la sacó Leftero Paulos El jugador Nacido En el pireo Edu De la cena Bueno para Mabro Genidis Y Anoko Paulos Muy bien presionado Ahí Por Simac En falta de Yanoko Paulos Y ahí está Esa mano Que ahora sí que Vemos muy clara Muy clara De Mabro Genidis Se la lleva con el codo Bien la acción De Simac Con Berbatov Berbatov para Simac Hay falta Ideal para Schneider También para Babich Una falta peligrosa Que puede aprovechar El Bayer Leverkusen Este es el portero Del Bayer Hans-Jörg Watt Vamos a ver Quién puede lanzar la falta Está Lucio Está Schneider También Estaba Dimitar Berbatov Pero parece que va a ser Schneider o bien Lucio Es Lucio El disparo a la barrera El rechace para Berbatov Fuera de juego No vale el gol Pero tenía ganas De marcar Berbatov Aunque La acción ya estuviera invalidada Vamos a ver El fuera de juego Clarísimo De dos hombres Entre ellos Dimitar Berbatov Benetidis Luchando con Ojiwe Juega Edu Dracena Con Zetterberg Patsasoglu Karen B No puede Dar Cuatro o cinco pases Seguidos El Olimpiakos Cuesta un mundo Crear fútbol En el centro del campo Eso que ahora tiene a Zetterberg Tiene a Giovanni Hombres creativos Pero Nos acaban de asociar Nos acaban de encontrar Los mejores jugadores Falta sobre Bastur Y tarjeta amarilla Para Giovanni Han visto tarjeta amarilla En el equipo griego Mabroginidis Patsasoglu Ansas Zetterberg Y ahora Giovanni Por parte Del Leverkusen Solo lo ha visto Yildiray Bastur El Osteropoulos Que coloca La barrera Vamos a ver Que acción Nos enseña ahora El Leverkusen Parece que va a ser Lanzamiento directo De Lucio Sin demasiada fortuna La verdad Está muy lejos Ahí para buscar Un disparo de potencia Tiene que estar El portero Prácticamente dormido Y en la maca Para Que le sorprenda Un lanzamiento así Y además Lo normal es lo que Le ha pasado a Lucio Que con tanta potencia Sea imposible El control del balón Y este se marche muy arriba Sacar el Efteropoulos Atoca Karen B Ojiwe Con Schneider Ojiwe Simak Schneider Saque de bandas Favorable Al Olimpiakos Quedan solo 5 minutos Para el final Del partido Sigue ganando 1-0 Leverkusen Va a tener que arriesgar Va a tener que arriesgar El Olimpiakos Ahí estaba ese balón De Ofori Quaye Que dejaba para Giovanni Se la lleva Lucio Lucimarda Lucimarda Silva Lucio Como se incorpora Al ataque Que potencia Tiene ese hombre Ahí está Lucio Balón por la banda Falta de Karen B Que se está ganando La tarjeta Pero A marchas forzadas Se está ganando La tarjeta A base de bien Está protestando Todo el público Todos los jugadores Porque no se ha cansado De cometer faltas Empujones Ninguna Quizás muy grave Pero si Hay en el reglamento También Una consideración Y es que Por La repetición De faltas Aunque no sean Estas muy graves Un jugador Puede ver Tarjeta amarilla Sacará Babich El envío de Babich El Eftero Poulos Anticipa A Lucio Ahí lo tenemos Lo saca la mano derecha Antes de que pueda rematar El Zaguero brasileño Va a sacar el Checo Jan Simak La pedían cortito Schneider La saca Al segundo palo El Eftero Poulos Con problemas Y el Remate de Lucio Que error ahí No se lo esperaba Lucio Que tuvo poco tiempo Para Reaccionar Para Schneider Con Placente A punto De campeones Se enfadan Muchisimo Giovanni Georgievic Patsasoglou El portero Leftero Poulos No hemos acabado De ver bien Esa jugada El interior Diestro El dorsal Número 25 Bern Schneider El envío De Schneider Y el gol El segundo Tanto Para Leverkusen Que definitivamente Consigue Hoy La victoria El equipo De Klaustop Moller Segundo Tanto De Schneider En la liga de campeones Esta temporada Engaña perfectamente Al portero Leftero Poulos La alegría De Klaustop Moller Un hombre que vive Los partidos De manera Intensa Lo hizo muy bien Schneider Después de ese penalti Que sufrió Berpatov Ahora si que ya no le quedan opciones Al Olimpiakos Se jugaran 3 minutos más Pero El Olimpiakos Ya no tiene Ninguna posibilidad Ha salido Bradaric Con el 1-0 Todavía el equipo griego Estaba en el partido Ahora si que ya Se acabó Lo que se daba Y el Olimpiakos Que quedará Fuera De la liga de campeones Eliminado En esta Primera fase Después de quedarse En 5 jornadas Con 3 puntos El Leverkusen Sumará 9 Venga Bastur Complacente Babich Para Bradaric Que acaba de entrar Al terreno de juego Ahí está Bradaric Intenta Desembalazarse De todos los contrarios Que le salen al paso Este es el hombre Que ha cometido El penalti Edu Dracena Ahí ha estado Ahí ha estado El penalti Como le roban Al balón Placente La acción Nos deja Muchas dudas Un supuesto Empujón De Edu Dracena A Berbatov Pero Una jugada Más que Dudosa Muy discutible Ese penalti Que ha señalado El árbitro Trent Alange Estamos a punto De llegar al minuto 47 Solo va a quedar Uno más Para Que se cierre Esta quinta jornada En el grupo F Con la victoria Del Bayer Leverkusen Ha bajado Al terreno de juego Rainer Kalmun El director técnico De este equipo Que Querrá estar Con Top Moller Y con los jugadores Para celebrar Esta importante victoria Para el Bayer Leverkusen Un equipo que ha empezado La temporada Con problemas Sobre todo En la Bundesliga Después de su exitosa Campaña anterior Que tiene que disfrutar Hoy de esta victoria Además justa Merecida Ha jugado mejor Que el Olimpiaco Un Olimpiaco Un Olimpiaco Con pocos recursos En el último minuto En el último minuto De encuentro El segundo tanto Lo consiguió Bern Schneider El Olimpiaco Fuera de la Liga de Campeones Señores Señores Gracias por su atención Y ya lo saben Más fútbol Más espectáculo Más goles Aquí En fútbol total El Olimpiaco